Para lograr esto, básicamente llevamos el estudio, como les decía, fue una encuesta en línea dirigida a las bases de datos de Parques de México y también presencial, donde con el esfuerzo de 22 encuestadores, se seleccionaron de 15 diferentes estados de la república, se seleccionaron cinco parques en su ciudad y levantaron las encuestas a personas que estaban visitando el parque en diferentes horarios y también se complementó con el levantamiento de un inventario de los parques. Pues ahí, nosotros les comentaba que identificamos en otros estudios qué variables serían interesantes, medir qué variables miden en Estados Unidos, en Inglaterra. Y entonces, ya que estaban los encuestadores ahí en el parque, así mismo se levantó un inventario de alrededor de 19 variables para identificar las condiciones de ese parque. Y esto, de este inventario, no hemos terminado de analizar la información. Es una segunda etapa, pero sí tenemos información general sobre la penetración de árboles, senderos, iluminación, botes de basura, bancas, jardines, rampas para personas con discapacidad. Entonces, básicamente, el día de hoy les compartiré una parte de estos resultados. Pero, como les digo, debido a que tomamos fotos de estos parques, esa es otra parte que quisiéramos complementar más adelante, ¿verdad? Entonces, el estudio es muy interesante porque logramos una muestra de 981 encuestas completas y les estoy compartiendo cuál fue la distribución. 485 fueron contestadas en línea de estos seguidores de Facebook, Instagram, Twitter y los correos que básicamente tiene la asociación. Y, por otro lado, con el esfuerzo de los promotores y las visitas a los parques, levantamos 496 encuestas, lo que nos dio un total de 981. Y, por último, el estudio del inventario de parques. En total tenemos 87 encuestas de estos parques. Entonces, básicamente, ¿con quién hablamos? Y aquí me gustaría compartirles el estudio. Pues nosotros quisimos ser muy fieles al momento de presentar la información y sabemos que la base digital tiene un perfil, ¿verdad?, de gente que tiene interés en este tema, que es parte de esta comunidad que tiene interés en los parques. Y, pues, la base presencial, como le llamamos, son aquellas personas que encontramos en los parques. Y, por último, consolidamos, pues, los resultados con la suma de ambos, digamos que con las 981 personas con las que hablamos. De manera que, en el transcurso de la presentación, van a estar viendo que diferenciamos la información que proviene de la gente que participó de la encuesta de la base digital y de las personas que estuvieron cara a cara contestando la encuesta en el parque. Esto es importante recalcarlo, porque, para empezar, aquí, en la distribución de los demográficos, de con quién hablamos, pues nos damos cuenta que, en general, hablamos con una muestra joven, de 22 a 35 años, en un 46%. Pero, sin embargo, sí tuvimos representación, en general, casi de un 20% de personas de 15 a 22 años y de 36 a 50. Por otro lado, vemos que, en cuanto a género, las bases digitales, la comunidad interesada, el que está registrada, que participó de parte de la asociación, el 60%, 61% son mujeres. Sin embargo, a nivel consolidado, pues, digamos que quedamos 45% hombres y 54% mujeres. También reconocemos que en un 58% a nivel general fueron personas solteras y, en cuanto al nivel de estudio, decimos, pues, tienen preparación, porque el 58% también tienen una carrera profesional. En cuanto a los ingresos, tenemos que casi un 80%, más de un 80% tienen, corresponden o están en un grupo de entre 8,000, menos de 8,000 y 20,000 de ingresos. Esto, decimos, bueno, es una muestra joven, tiene carrera profesional, quizás van empezando sus estudios, identificando esa mayoría y, perdón, van empezando a trabajar. Y, por otro lado, dos variables muy interesantes eran también, pues, si tienen hijos y si tienen perros, particularmente, no mascotas en general, sino por perro. Y, bueno, vemos que el 24% de los que participaron nos contestaron que sí tienen hijos y el 55% tienen perros. Estas variables son importantes porque vamos a ver más adelante en conclusiones que podemos decir con respecto a ellas, ¿verdad? Pero entremos de lleno a los hallazgos y, básicamente, les decía, bueno, queríamos saber cuál era su nivel de asistencia en los últimos cinco años, a qué parque visitaban y si visitaban un parque que les queda a 10 minutos, todos caminando de 10 a 20 minutos o más de 20 minutos. Y encontramos, si ustedes observan ahí en verde, que las personas que están yendo a los parques en un 56%, pues, es porque es un parque que les queda cerca. Y, a nivel global, tanto los parques como la base digital, decimos la base consolidada, en un 48% es porque les queda cerca. Entonces, la cercanía es una variable relevante para que asistan a los parques. Y, ¿cuáles son las razones para que vayan? Pues, básicamente, encontramos que es para hacer ejercicio, caminar, correr, trotar, para descansar o relajarse, para tomar aire fresco y encontrarse con familia y amigos como principales variables, también como apreciar la naturaleza. Y, pues, hay otras variables con menos peso, pero que también son eventos especiales. Sacar el perro a pasear, el 10%, pues, es relevante porque son 960 personas las que contestaron esta pregunta, 963. Entonces, pues, es una gran población que está sacando el perro a pasear. Y esta visita, cuando lo hacen, cada cuando lo hacen, pues, estas personas que participaron en el estudio, en un casi 30% lo hace tres o más veces a la semana. De manera que son usuarios frecuentes, le diríamos en Mercado Teña, a estas personas en un 24% lo hacen dos veces por semana. Y el cuánto dura la visita, pues, dura entre una y dos horas en un 41%. De manera que es personas que lo visitan frecuentemente, que les queda cerca y que se quedan al menos entre una y dos horas en su estancia en el parque. Y un 32% al menos de media hora a una hora. Entonces, sí, pues, es un tiempo considerable que están disfrutando el parque. Por otro lado, nos sorprendió un poco conocer que el horario de visita es, perdón, el horario de visita es de seis en adelante, en su mayoría, y no necesariamente en la mañana, ¿sí? Aquí decíamos, bueno, son jóvenes que están trabajando, nuestra muestra más o menos, que se van al trabajo. Entonces, en general, van y visitan el parque ya cuando terminaron sus labores, ¿verdad? O sus estudios. También, en cuanto a la pregunta de qué tan frecuentemente llevan a niños y también a perros, vemos que salió con un peso de 22% siempre que llevan niños, siempre que van al parque, y los perros en un 20%, contestando más personas que llevan perros, 626 personas, y siendo el promedio en esta escala de 3.74, de manera que, pues, nuestra muestra dice que asisten, asisten con perros y, pues, también, también con niños, pero en su mayoría, este, sí van acompañados y vemos, preguntamos también, otra inquietud que teníamos era saber qué beneficios perciben ellos perciben ellos que les ofrece el parque y aquí, el conservar el entorno natural, el promover el desarrollo de los niños y jóvenes, el reducir el estrés y mejorar la salud de los adultos y estimular la convivencia con vecinos y la comunidad en general, pues, fueron las principales respuestas. Nos llamó la atención que estimular la creación de negocios alrededor del parque no sale con un peso muy alto, sale apenas un 3%, y, pues, esto es una información a revisar también porque hemos aprendido de lo que los desarrollos de parques y áreas de recreación en países, les decía, como Estados Unidos, como Inglaterra, han generado, pues, es precisamente eso, un flujo de desarrollo y de crecimiento alrededor del parque porque estamos visitándolos, los estamos viviendo y, pues, se requieren de servicios que se puedan proporcionar a estas personas que ya fueron. Entonces, por ahí nosotros vemos que hay un área de oportunidad interesante a desarrollar, no se percibe otra vez que sea un beneficio, pero, pues, quizá que en México, en nuestro país, todavía no estamos en ese nivel, ¿verdad? Las instalaciones y les preguntamos cuáles son para ustedes las instalaciones más importantes y, pues, obviamente, que salió que las tres más importantes son el área de la sombra y jardines y árboles. Vamos principalmente a disfrutar esta naturaleza, las rampas y los accesos para personas con discapacidad, los baños, ¿verdad? y también la pista para caminar y correr, todas están relacionadas, pues, con los usos que vimos, las razones por las que asisten a los parques y, básicamente, eso es lo que consideran como las tres instalaciones más importantes. interesante va a ser revisar más adelante cómo están estas instalaciones en ese inventario que hicimos, que les digo que hicimos y que es, que viene más adelante que les presentaré los resultados. tenemos también, este, conocemos dentro del área de mercadotecnia índices que nos permiten medir el nivel de satisfacción con un producto o con una marca y esos índices generalmente están compuestos de el conocer cómo reporta la persona que fue su satisfacción con la experiencia del producto que si regresaría o lo consumiría nuevamente y qué tanto lo recomendaría cuando nosotros recomendamos recomendamos una película recomendamos un producto pues el nos tenemos tal nivel de satisfacción que ya estoy comprometiéndole a ser el ideal de todo mercadotecnista que es la publicidad de boca en boca y y es como un endorso yo estoy tan satisfecha que hasta lo recomiendo como cuando vamos a ver una película y queremos que todo el mundo la vea porque nos pareció muy buena entonces estas preguntas le hicimos a la muestra y lo que vemos es que en total si ustedes se fijan en donde traemos estamos presentando ahí el promedio vemos que la gente que en el 81 en la columna de presencial vemos que la gente que estaba en los parques dijo tener más satisfacción que la gente de la base digital y pues ya a nivel total nos dan 72 en una escala de 1 a 100 entonces puede ser interpretado como pues sí yo precuento este parque y pues estoy satisfecho con él lo interesante es poder identificar que lo hicimos más adelante cuáles son esas características que tienen más oportunidad de mejorarse para que la satisfacción aumente y vemos como en general en estas tres aseveraciones que componen el índice de satisfacción el comportamiento es similar solo que a nivel consolidado el que se cae más el 63 si recomendarían el parque a sus vecinos entonces sí hay trabajo que hacer en cuanto a los parques nosotros aquí presentamos una tabla donde desglosamos esa satisfacción por características importantes en los parques y en esas características les decía no estas no necesariamente fue propuesta esta serie de características por la experiencia nada más de la asociación sino también de lo que revisamos en nuestros estudios y veíamos qué tanto aquí las traemos ordenadas a nivel consolidado vemos que perciben el que parte les trae beneficios a su salud efectivamente pero a nivel total el promedio de todas ellas de como las calificaron en uno del uno al cien vemos pues que traemos una evaluación de 68 entonces a nivel presencial de 72 y las que estuvieron más bajas en calificaciones eran las de las organizaciones eventos en el parque si el parque cuenta con instalaciones deportivas o el parque es accesible para todos y esas rampas para personas con discapacidad que salió como uno de los de los atributos importantes así como que si el alumbrado que si tiene el alumbrado necesario entonces aquí el alumbrado es interesante ver que no existe satisfacción con el alumbrado y que aprendimos más más atrás que ellos van en su mayoría en horario de 6 de la tarde en adelante entonces pues si es es algo que se tiene que que trabajar aquí lo que quisimos hacer a continuación es este ver en este mapa las características y el nivel de satisfacción que que se tiene con cada una de con cada una de las de las de ellas y otra vez estamos respetando lo que nos dijeron a nivel consolidado las 900 y pico de personas las 981 y a nivel presencial y a nivel digital las ambas muestras en los colores vemos esas diferencias pero lo que vemos con las letras son precisamente las características de mantenimiento de limpieza con una M con una S la seguridad con una AC la accesibilidad con una A el alumbrado con una D BS instalaciones de descanso y vida social con una J en los juegos y D instalaciones deportivas y disponibilidad para hacer eventos y para entender un poquito más este mapa esta gráfica todos aquellos puntos que se encuentran en la parte superior o sea más hacia el 7 son en el eje izquierdo son más importantes y aquellos que están más hacia la derecha es que están más satisfechos con ellos entonces el ideal es que los que sean importantes ellos tengan satisfacción con eso y lo que vemos es que en cuanto a mantenimiento y seguridad que son en color verde la M la S y un poquito el alumbrado pues queda en el límite del 5 esa gente que estaba en el parque que tan satisfecho está con que el mantenimiento la seguridad y el alumbrado que son muy importantes está satisfecho pues la verdad están en nivel 5 o sea en nuestra escala hasta el 7 de manera que todavía hay un trecho que recorrer para movernos hacia ese nivel de satisfacción hacia la derecha los que vemos que a nivel tanto de tanto de importancia como de satisfacción están en el cuadrante izquierdo hacia abajo son las E de disponibilidad para hacer eventos esas ahorita no les parecen tan importantes y salieron no tan satisfechos con ellas simplemente porque no hay tanta oferta y las instalaciones deportivas pongamos atención a las instalaciones deportivas la ID que a nivel consolidado está justo en la línea confiada que representa el promedio de ambos ejes entonces tenemos que está en un nivel de 5.5 de importancia y de 4.6 más o menos 4.7 de satisfacción entonces las instalaciones deportivas en cuanto a satisfacción y a importancia a satisfacción sobre todo hay mucho trabajo que hacer para que este ellos estén más contentos con esas instalaciones entonces básicamente este este esta gráfica nos muestra esas relaciones entre importancia y nivel de satisfacción de esos atributos por otro lado tenemos también que preguntamos directamente cuáles son las áreas de oportunidad que usted ve en los parques actualmente en los parques de México y aquí lo que encontramos fue que el mantenimiento de las áreas verdes lo menciona la muestra digital en un 30% sin embargo recuerden esa muestra nosotros no la encontramos en el parque como lo es la muestra presencial que ellos dicen que un 20% en un 20% es el mantenimiento de las áreas verdes pero también es importante ver que tener o mejorar sanitarios salió como un 20% por esa gente que estaba ahí en las partes alumbrado en un 17% también lo están diciendo como un área que hay que hay que mejorar tener también rampas accesibles lo dice precisamente en un 15% la comunidad digital quizá que tiene más conciencia de cómo deben ser los parques etc entonces esta gráfica también es muy interesante para ver qué se puede trabajar y les decía que otra inquietud que tuvimos al hacer el estudio era precisamente conociendo los beneficios que los parques generan en las ciudades es ese el poder respetar ese sentido de comunidad y participación y nuevamente con un instrumento o un índice que ya existe medimos qué tanto se sienten parte de la colonia donde viven cómo es la relación con los vecinos de su colonia si participan activamente con los vecinos para mejorar el parque de la colonia y si estarían dispuestos a aportar efectivo o tiempo para mejorar el parque en su colonia entonces aquí lo que encontramos es que mientras reconocen en una escala del 1 al 100 niveles de 60 que no participan tan activamente con los vecinos para mejorar el parque de la colonia también vemos que en el futuro sí tendrían más disposición a participar en unos niveles de 90 ¿verdad? y quizá lo que hace falta también es cómo organizarse esa participación de eventos les preguntamos bueno pero han participado en algún evento organizado por la institución gubernamental o privada y sí el 41% dijo el 45% dijo haber participado en eventos y el 41% dijo que ese evento fue de una institución gubernamental mientras que el 26% de una organización no gubernamental los eventos que les gustaría que les organizaran pues clases para ejercitar su meditar en un 36% exposiciones de arte en un 16% celebraciones del día del niño en un 13% cine al aire libre conciertos quermes etcétera en el apartado de otros del lado derecho quisimos desglosar ¿qué sería otros? pues actividades que promuevan conciencia ambiental actividades de convivencia torneos deportivos actividades culturales en general ¿verdad? entonces esos son los resultados que tuvimos de este estudio con las 981 personas y a continuación la primera parte del análisis que llevamos de los inventarios de parques les decía lo que tratamos de hacer fue identificar si existía árbol sendero iluminación bote de basura banca jardín rampas para personas con discapacidad juegos infantiles equipos de gimnasio señalización baños sistemas de riego áreas para eventos especiales concesiones de alimentos ciclovías información de ejercicios parques de juegos de agua parques de patinetas áreas exclusivas para mascotas y aquí lo interesante es ver que de estos parques o de estas instalaciones nueve al menos nueve de esas instalaciones tienen una penetración de un 50% o más en los los parques que nos tocó visitar y vemos como tan solo en la mitad hay baños ¿verdad? siendo que es un área de oportunidad que mencionan las personas que se tiene que trabajar y por último también vemos que en el 6.9% de los parques del inventario tienen un área exclusiva para mascotas y también pues arriba ya aprendimos anteriormente aprendimos que ellos mismos nos dicen en un 20% siempre en su visita al parque siempre lleva mascota muy bien entonces pues entrando ya a las a las conclusiones en resumen podríamos decir que ellos las personas preferimos visitar un parque que nos quede a menos de 10 minutos caminando que pasan ahí una a dos horas haciendo principalmente ejercicio descansando tomando aire fresco que el horario preferido es de 6 a 9 de la noche y los beneficios que se perciben son conservar el entorno natural promover el desarrollo de los niños y los jóvenes y mejorar la salud así también las instalaciones más importantes son los jardines y árboles con buen mantenimiento rampas de acceso para personas con discapacidad y los baños en general se perciben grandes áreas de oportunidad en términos del nivel de satisfacción como lo veíamos que nos comentaron y también solicitan que los parques tengan mantenimiento adecuado seguridad y alumbrado nosotros en un futuro sugerimos o nos gustaría continuar haciendo un estudio cuantitativo a nivel nacional pero con otro tipo de muestreo casa por casa para conocer hábitos de uso percepción y satisfacción pero no nada más con los que están en el parque sino también para poder identificar a aquellas personas que no van al parque y en cuanto al inventario de parques pues sí reconocemos que no tuvimos ahorita representatividad por estado les digo que esa fuerza de 22 encuestadores muy comprometidos que nos ayudaron a levantar el estudio pues básicamente fueron voluntarios y también sugerimos un estudio cualitativo que nos permitiera conocer no en dimensiones o en cantidades como ahorita en porcentajes sino qué significa la experiencia de uso de un parque y cuáles son las principales motivaciones tanto de los usuarios como de los no usuarios para ver cómo pudiéramos incentivarlos más y pues ahora sí que vivir más los parques que tenemos en en este disponibles pues hasta aquí de mi parte es 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 todo no sé si si tengan alguna pregunta pues estoy a sus órdenes muchas gracias por por estar aquí con nosotros pues bueno retomando algunos aspectos de la explicación de la doctora Claudia es importante mencionar que para la NPR este estudio tuvo como dos motivaciones no la creación de indicadores e información porque el espacio público en el país tiene muy muy poca información que se pueda consultar y que ayude a la toma de decisiones no sin información sin estudios de mercado similares o un poquito con este tenor con el que se hizo el estudio pues es difícil tomar decisiones acertadas en nuestros parques y segundo es que uno de los principales perdón uno de los principios que la NPR impulsa pues es el diseño participativo y la participación ciudadana como ingrediente indispensable en la conceptualización y planeación de los espacios públicos idealmente que este tipo de acercamiento con la comunidad para la creación de datos en el contexto en el que se plantea este espacio es muy importante sin embargo justo este estudio como da y crea información general básica en todo el país sobre estos hábitos usos y costumbres y niveles de satisfacción y si nos puede servir como un estudio académico a consultar pero más importante aún nos ayuda en la toma de decisiones si por ejemplo un funcionario público un inversor privado o una ONG quisiera comenzar a crear un espacio público nuevo y no tuviese la capacidad de tener un proceso comunitario la información que está en el estudio pudiese encaminar la toma de buenas decisiones sobre los atractivos actividades o áreas de oportunidad para mejorar esta experiencia en el espacio entonces nos impulsa a tomar mejores decisiones con la información ya existente y en la NPR nos preocupa mucho y nos ocupa mucho la creación de este contenido nos hemos comprometido con la creación de estos indicadores y estos estudios que nos dan una imagen específica en el tiempo no se lo hemos dicho a la doctora pero este estudio tal vez lo repitamos en 10 años para ver si esta si esta información cambia si si cambia en los niveles de satisfacción por ejemplo significa que estamos haciendo un muy buen un muy buen trabajo las personas que nos estamos involucrando en la planeación me gustaría que a partir de este momento veo que ya hay unas preguntas compartidas o comunicadas si a partir de este momento tuviésemos dudas hacia la doctora sobre la metodología o hacia la gestión de este estudio nacional que se hizo las empezáramos a hacer y hablando ya para también concluir este estudio lo seguiremos socializando lo pueden pueden consultarlo en la página de la ANPR anpr.org.mx perdón y bajo este compromiso en los próximos meses y años seguiremos haciendo diversos estudios nacionales que puedan ayudarnos a la toma de decisiones y pues bueno la información y los resultados son sumamente interesantes les agradecemos mucho su participación ok pues bueno vamos a empezar con las preguntas Lorena Martínez pregunta este estudio fue realizado para parques públicos si se hiciera para parques privados cambiarían sustantivamente los valores de cada indicador lo comento principalmente porque posiblemente en los privados exista un mayor mantenimiento y además ella aconseja que para poder ampliar este estudio sería interesante que miembros de la asociación que estén involucrados en parques pues puedan crear estos mismos estudios si si Lorena este estudio solamente fue realizado con con parques públicos tiene razón definitivamente en parques privados es distinto el mantenimiento tuvimos oportunidad de presentar este estudio en el en el que se llevó a cabo este año en la ciudad de Mérida organizado por la asociación nacional de parques y que en su segunda versión viene ya en el próximo año 2019 aquí precisamente en Monterrey y una de las personas nos nos puntualizaba el que lo que son las cosas ¿no? que hay ocasiones en que los vecinos del parque no no les gusta tanto que el mantenimiento lo de estoy hablando en parques públicos otra vez lo de el servicio del este el gobierno porque decían vienen y nos cortan los árboles bien chiquitos bien chiquititos para que duren más para que puedan volver a tardarse y volver a venir a darles mantenimiento y pues entonces aquel encanto de que uno va al parque a disfrutar los árboles y todas las todas las majitas que pongan ahí pues no están están como quien dice rasuradas entonces este digo pues eso también es como que una práctica que no pues que no está bien ¿verdad? para efectos de ahorro pero si este solamente fue hay un área ahí para para poder comparar quizá este con parques privados ok ahora vamos a la siguiente pregunta que la hace Nancy Barrios dice ¿se tuvieron diferencias entre los estados donde se aplicó el estudio? es decir ¿entre uno y otro estado de la república hay algún contraste? Nancy tu pregunta es muy buena la metodología que usamos como te decía fue una base digital y una base presencial y para efectos de comparación la muestra que nos quedó de cada estado no me permite no es justa o robusta para poder hacer los contrastes por estado entonces por eso es que nos gustaría ir por otro estudio cuantitativo para tener una muestra representativa por estado o sea sí quisimos tener la cobertura pero te comparto que este estudio fue realizado con un esfuerzo de voluntarios encuestadores y con la muestra digital que no tiene una distribución otra vez representativa por estado ok muy bien ahora vamos con la siguiente pregunta de María Irene que dice los encuestadores para la parte presencial visitaban con qué frecuencia cada parque en un horario determinado o cambiaban el horario de visita sí el horario que se les asignó es que fueran precisamente cubriendo la mañana a mediodía y en la tarde para efectos de tener dispersión en las personas el perfil de personas que pudiéramos encontrar en cada uno de esos horarios y conocer sus hábitos de acuerdo a a diferente hora del día en que estaban ahí pero sí se distribuyó muy bien hay bastantes preguntas aquí hay una que se comparte con otra realmente ya van dos veces que la preguntan si el estudio aplicó alguna clasificación o alguna característica en especial con los parques es decir si fueron vecinales barriales metropolitanos hubo alguna característica que tuviera los parques para aplicar durante el estudio fueron parques de colonia o sea básicamente ok muy bien y ahora cristian pregunta se hicieron análisis por género y grupos de edad dos con cuál criterio se formaron los rangos de edad y la tercera pregunta si se puede acceder a la presentación si cristian si hicimos contrastes por género y grupos de edad no están en esta presentación algunos de ellos no fueron significativos este pero para efectos de tiempo solamente se presentan aquí los hallazgos más generales y el criterio para hacer rangos de edad principalmente lo consideramos en términos del rol de la etapa o del rol de vida en que está la persona como por ejemplo si es necesitamos un rango de edad de 18 a 22 pues porque está estudiando ¿verdad? otro rango de edad cuando estás en una etapa en la que probablemente se casó o no se ha casado pero está ya recibiendo ingreso y así pues como establecimos los rangos y en cuanto al acceder la presentación pues aquí yo creo que la asociación este que puede contestar Cintia o Cristina Cristina si así es si gracias a todos por sus preguntas por ahí me voy a regresar a la pregunta de Lorera no me 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 por por accidente y no pude comentar en cuanto al tema de los de los parques privados y públicos yo a mí me gustaría evidentemente los niveles de satisfacción sobre el mantenimiento si el inversor es alguien privado pues podemos como inducir o pensar que el mantenimiento es mejor sin embargo si ese parque privado ofrece servicios públicos o ofrece las mismas actividades que la gente pidió y solicitó y marca como más importantes en el estudio pues bueno no no pues no deberían cambiar en la parte de de las actividades que le gustan aquí en china tenemos las como las las necesidades y gustos similares porque somos seres humanos y si la información digo no no solo la aquí los hallazgos de la presentación como dijo la doctora son como los más importantes pero todo esto todas estas tablas todas estas respuestas están en el estudio que pueden descargar en la página de la ANPR a los miembros de la de la asociación se les va a compartir este este video porque este es uno de los beneficios al ser miembro de la ANPR el poder acceder a los a estos webinars mensuales este se hizo público pero pues a lo largo de los meses seguiremos compartiendo más información a nuestros miembros también tenemos más preguntas sin no ya no hay más preguntas bueno una de Enrique Salazar pregunta si hubo encuestas en algún parque cercano a la costa y si hubo variaciones en sus costumbres de uso sí adelante Claudia Adelante Claudia ok sí Enrique fueron 15 estados donde hubo pero definitivamente el poder hacer análisis como la pregunta que ya habían hecho este por estado o incluso por no nada más el estado sino tú te estás refiriendo más a un municipio que quede cerca pues de costa sería súper valioso pero otra vez estamos hablando de son limitantes que el estudio tiene para alcanzar que todos los tipos de ciudades queden representados ¿verdad? Entonces actualmente no tenemos un comparativo contra las que quedaron cerca de costa no tenemos porque no es válido hacer manejar esos contrastes Así es gracias yo yo quisiera digo hacer la reflexión evidentemente este es un un primer estudio un primer ejercicio que se hizo justo empezar a generar información la toma de decisiones y pues análisis en nuestros espacios públicos estamos conscientes que tenemos áreas de oportunidad y hay muchos otros lugares y temáticas y especificidades en en otros estudios que pudiésemos abargar estamos en eso evidentemente con la ayuda de los miembros y otra gente interesada es como podremos desarrollar esto yo me atrevería a decir aquí que si pongas tu contacto también aquí en la plática por si alguien tiene alguna sugerencia o algún otro estudio o información valiosa que compartir con la asociación que podamos tomar como referencia para continuar con estos estudios pues así lo hiciéramos entonces pues bueno yo creo que para ya ir cerrando esta es perdón por el ruedo flexión es un primer ejercicio debemos empezar los que nos dedicamos al espacio público el desarrollo social o el impacto de los parques urbanos debemos empezar a involucrar a profesionales como Claudia en la creación de esta información los análisis de mercado y la información nos ayudan a tomar mejores decisiones y conocer a nuestros usuarios finales nuestros clientes finales nuestros usuarios finales es la ciudadanía y los ciudadanos de a pie ellos son quienes utilizan estos espacios entonces pues agradecerles mucho el interés en el estudio que hicimos durante este año seguiremos en comunicación para los estudios futuros y seguimos abiertos para compartir información porque de eso se trata la asociación no sé si alguien tenga algo más que agregar creo la asociación y Claudia todos estamos muy agradecidos por este plataforma de nuevo agradecer al equipo técnico por facilitar estos espacios a Cintia y Antonio por todo este soporte y a ustedes por su participación pues bien se acabaron las preguntas muchísimas gracias a todas las personas que participaron por estar el día aquí de hoy acompañándonos durante este webinar y recordarles que la ANFR hace eso justamente el intercambio de información para la profesionalización de los que nos dedicamos a los espacios públicos muchísimas gracias y aquellos que son miembros van a poder encontrar tener acceso justamente a este material para que puedan volver a consultarlo muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente web gracias